Hola que tal amigos de Depor Perú, antes de empezar el video suscríbanse al canal y marquen la campanita Ah y recuerden que siempre transmitimos todos los partidos de la Liga 1 Suscríbanse, sigan viendo el video, chao Hola que tal amigos de Depor Perú, vamos con la información de hoy Sporting Cristal vs Sport One Cayo se enfrentan este sábado por la fecha 1 del torneo Closura En vivo se medirán fuerzas en el estadio Alberto Gallardo por la primera fecha del torneo Closura Miren el video Sporting Cristal vs Sport One Cayo en vivo vía Gol Perú Miden fuerzas este sábado 12 de julio en la primera fecha del torneo Closura El duelo se jugará desde las 11.15 am en el estadio Alberto Gallardo Los rimenses quieren iniciar la segunda parte de la Liga 1 con pie derecho y no quieren dar por perdido ningún punto Claudio Vivas quiere sacarse la espina del torneo Apertura Ya que estuvo a un paso de quedarse con el título y espera cambiar la historia en el torneo Closura Para meterse a los playoffs a final de año Con el retorno de los jugadores celestes que estuvieron como préstamo El DT argentino espera hacer una buena campaña Este partido abre en la jornada sabatina de la Liga 1 En un duelo con pronóstico reservado Ambos elencos se enfrentarán en la primera fecha del torneo Closura El cual será transmitido por la señal de Gol Perú Mientras que los detalles y el minuto a minuto podrás seguirlo por Deport.com El cuadro cervecero quiere hacer respetar su condición de local y asegurar sus tres primeros puntos en el torneo Closura Frente a un rojo matador que no se la pondrá fácil y saldrá a dar pelea desde el primer minuto en el estadio Alberto Gallardo Sporting Cristal y Sport One Cayo ya se han enfrentado en la primera fecha del torneo Apertura de la Liga 1 El resultado marcó 2-0 a favor de los celestes en la ciudad de la incontrastable Sin embargo, el rojo matador espera cobrarse su revancha Sporting Cristal BS Sport One Cayo Posibles alineaciones Sporting Cristal Patricio Álvarez, Nilsson Loyola, Omar Merlo, Juan Madrid, Jorge Casulo, Horacio Cacaterra, Fernando Pacheco, Carlos Lobatón, Christopher González, Cristian Ortiz y Cristian Palacios Sport One Cayo, Salomón Lidman, Manuel Corrales, Víctor Balta, Richard Salinas, José Martínez, Jorge Basán, Ricardo Salcedo, Alfredo Rojas, Marcos Giulla, Leonardo Villar, Carlos Ross